El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, se enfrenta a una presión cada vez mayor tras la publicación del devastador informe Chilcott, muy crítico con la guerra de Irak. El político laborista John Prescott, que sirvió en el gabinete de Blair como su vice primer ministro, afirmó el domingo que la invasión de Irak en 2003 por fuerzas militares del Reino Unido y de Estados Unidos fue ilegal y añadió que deberá vivir con esa catastrófica decisión el resto de su vida. Por su lado, el diputado conservador David Davies aseguró que tiene previsto presentar una moción contra Blair en la Cámara de los Comunes este jueves por desacato al Parlamento Británico sobre la guerra de Irak. Este gesto bastante inusual podría generar un debate en la Cámara de los Comunes para discutir si el ex primer ministro laborista mintió a los parlamentarios.